El Ático Ateneo Mercantil abre sus puertas a la gala final de Miss Ciudad de Valencia y Mister Ciudad de Valencia. Vengan con nosotros. Un lugar con historia donde contamos con la presencia de los máximos responsables del Ático. Muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches. Responsable del Ático Ateneo Mercantil y del Ático Ateneo y responsable del Ático. Contarnos, ¿qué es para vosotros acoger esta gala final de Miss Ciudad y Mister Ciudad de Valencia? Pues la verdad es que es un placer. Estamos muy orgullosos de que se celebre nuestro local. Y bueno, esperamos que salga todo genial, que la gente disfrute mucho. Y que sea un éxito. ¿Y tú, David, que nos puedes compartir? Nada, corroborar las palabras de Oscar que va a ser un exitazo. Un exitazo esta noche, seguro. ¿Algo más que añadir? Por nada, invitar a toda la gente que venga al Ático Ateneo Lounge y al Ateneo Restaurante y nada, están en su casa. Pues muchas gracias. Estos son todos los patrocinadores que participan en la gala de Miss y Mister Ciudad de Valencia. Cosméticos Boys, Heineken, Suez, Odontología Avanzada, Marían Cabeza, Protocolo, Santa Gallego, Eva Crespo Tendencias, Piquen, Eventos Selección, Turramos de Novia, Plataforma WEM, Mel de Romero, Clínicas Dorsia, Revista de Sociedad, Solomando, Tejidos Miñana, Cironc. Ron Zacapá, Johnny Walker, Reserva, Ciroc, Bozca. Todos estos patrocinadores han hecho posible hoy esta gala. El Ateneo Mercantil acoge la gala final de Miss Ciudad de Valencia y Mister Ciudad de Valencia. Vamos ahora un poquito al backstage, que es donde están los modelos y las modelos, los aspirantes al título de Miss y Mister Ciudad de Valencia. Aquí tenemos a los chicos, tenemos a Fran. Fran, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy aquí? Pues mira, nosotros, como firma Santa Gallego, vamos a vestir a los chicos en el primer pase, ¿vale? Sabéis que el primer pase va a ser de Sport, luego baño y luego noche. Nosotros nos encargamos de la parte de Sport, vamos a vestirnos con un urban street, muy bonito, muy ponible, fresco, muy actual, mucho color. Nuestra colección de invierno es Santa Gallego y bueno, para que estén más guapos si cabe, porque hay muchos niveles esta noche. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias a vosotros. Santa por ahí, Santa, ven aquí. Aquí tenemos a Santa Gallego, cuéntanos. Ah, perdón. Cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? Pues cuéntanos un poquito. Fran, que estoy nerviosa. Fran ya nos ha contado que vais a vestir a los chicos de Sport. Cuéntanos un poquito, sin desvelar mucho, qué es lo que vamos a ver, qué coloridos, qué línea, qué destacan. Es una tendencia Sport, un poquito más pescita y con mucho color. Nosotros siempre tenemos el toque de color. Hemos metido también una línea vaquera, que normalmente siempre ponemos menos, y variado en punto. También, o sea que un poquito... Esperando la gala. Esperando la gala. Nos vemos luego. Hasta luego. Ahora vamos a ver a las aspirantes a Miss Ciudad de Valencia. Se están preparando y es un momento muy importante para todas ellas, porque tienen una ilusión y un entusiasmo. Buenas noches. Buenas. Le estoy haciendo ondulados, ¿vale? Con tirabuzones. El maquillaje, ¿qué tendencia es? Que lo veo muy años 50. Es que el maquillaje no lo he hecho yo. Buenas noches. Cuéntanos, dentro de muy poquito, vas a desfilar. ¿Qué sensación tienes? Pues estoy un poco nerviosa, la verdad, pero tengo ganas ya de salir. ¿Y el look que te han hecho? ¿Te sientes identificada? Sí, porque nos han hecho tipo años 80, ¿no? O 60. 50, eso. Y las ondas me encantan, desde siempre me han gustado. Pues no iros, no iros. Ella se le ha sido quien me la ha hecho. Buenas noches. Buenas noches. Michi. Michi, cuéntanos la tendencia que has hecho a todas, me imagino que a todas las modelos. Sí, hicimos un look con mucho glamour, con mucha onda, volumen, los labios bastante destacados y los ojos ahí con unas pestañas de infarto. Un look que, aunque es de los 150, es muy actual. Muy actual. Vuelve con mucha fuerza porque tiene mucho glamour. ¿Nos puedes, toda la gente de tu equipo que venga, venir, venir, no iros? Contarnos qué experiencias habéis tenido, porque ya es la segunda vez que estáis en el Osito, ya estabais. Sí. Y ahora repetís la gala final de Miss y Miss Ciudad de Valencia. Pues nada, encantadas. Nos encanta todo este tipo de eventos y poder transmitir a ellas el look que quieren y desean. Yo opino lo mismo que ellas, se sienten todas bastante identificadas, han salido bastante contentas y hacer todo este tipo de eventos es un placer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver por más candidatas. A ver. Buenas noches. Hola. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Sí, claro, sales todo porque estamos haciendo el backstage. ¿Cómo te sientes minutos antes? Pues nerviosa, muy nerviosa. Porque no sabemos cómo va a salir. ¿Y para ti qué cualidades debe tener una Miss Ciudad de Valencia? Bueno, tiene que tener un saber estar, el cuerpo bonito, cara bonita, no sé. Es que ahora mismo también estoy así como... Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Cuéntanos tú, eres peluquera. Sí, muchísimos años de profesión. Nos ha comentado que habéis hecho un look, bueno yo, particularmente lo veo muy años 50, onda marcada y maquillaje. Vamos, el que me tenía que haber hecho yo. Hombre, te va bastante al estilismo. Pero no me ha dado tiempo oír a la peluquería. Me imagino. ¿Por qué habéis elegido esto? Bueno, hemos considerado que dado el estilismo que también se marcaba de vestuario y demás, era también el que iban ellas mejor también peinadas. ¿Y si quieres el traje de fiesta de la peluquera? Correcto, correcto. Era también lo que iba con el de calle y con el bañador. Quiero decir, era como un conjunto que ellas iban a ir bellas y se podían exhibir en los tres. ¿Y el jurado puede apreciar la melena de cada persona? Perfecto, claro, el pelo. Claro. Como podemos apreciar, la labor de las maquilladoras y de los peluqueros es fundamental para todas las participantes. Vamos también a saludar a Sayla, que aunque la están maquillando, como tengo confianza, da igual. Como tengo confianza, da igual. No te voy a hacer cantar, ¿eh? Vale, vale, vale. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame lo que quieras. ¿Qué quieres que te cuente? Pues nada, un placer estar aquí, mirad. Ya te están poniendo guapa. Están poniendo bella. Va, una preguntita. ¿Qué temas nos vas a cantar? Pues bueno, voy a cantar... Quédate conmigo de Pastora Solera. Ay, que me canta. Que me cantó. Y luego cantaré el single que acabé... Bueno, hace un par de meses salió a la venta. Se llama So Much Love. Este corte dance para bailar un poquito. Y nada, está en iTunes, Spotify, donde queráis. Que te dejen más guapa de lo que estás. Seguimos. Seguimos en una noche de mucha ilusión, de muchos nervios. Y no sé si se puede pasar o podéis salir. ¿Podéis salir alguna? Más que nada porque... Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, minutos antes de salir a desfilar, ¿qué sensación tienes? Muchos nervios y quiero tener mucha suerte y no sé. ¿Para ti qué cualidades debe de tener una Miss Ciudad de Valencia? Pues... Aparte de la belleza. Lo primero, simpatía y claro, la belleza por supuesto. Y no sé. ¿Te gusta el look que te han hecho? Sí, mucho. ¿Y el pelo que te han hecho? ¿El del restaurante? Sí, mucho. Pues que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Nos bajamos. Ya quedan muy pocos minutos para que dé comienzo la gran gala de Miss y Mister Ciudad de Valencia. Un sueño que está ahí detrás y dentro de poco se cumplirá en una de estas chicas. Bueno, y ahora estamos con los chicos. Los chicos están eligiendo ahora la ropa. Hola, ¿eres participante? Héctor. Cuéntanos qué sensación tienes minutos antes de salir a desfilar. ¿A que te dé el jurado? Sí, no, realmente sensación un poco de nervios, pero oye, ilusión por ver que todo salga bien y disfrutemos todos los compañeros juntos, pasemos un buen rato. Y oye, sí, hay suerte que podamos caer entre los ganadores. ¿Qué cualidades para ti debe tener un Mister Ciudad de Valencia? ¿Cualidades? Pues pienso yo que tiene que ser un equilibrio entre físico y de esparpajo también lo que muestras, ¿no? Lo que la gente puede ver. Pues mucha suerte. Te esperamos bajo. Gracias. Bueno, y aquí tenemos a Pedro. Pedro. ¿Qué tienes, frío? Buah, estoy congelado. Cuéntanos, Pedro, tú ya eres veterano aquí. Ya tengo que pasar mi testigo. Ya has pasado esto. ¿Qué les pasa a los chicos cuando están previamente, ya que les falta muy poquito para desfilar? ¿Qué les pasa? Los nervios típicos de salir a desfilar, pero poco más, también según la persona. Y para ti, ¿qué cualidades debe tener un Mister Ciudad de Valencia? Aparte del físico. Aparte del físico. Pues, hombre, yo te puedo decir simplemente la humildad que simplemente puedes ser Mister Valencia, pero no supone que eres nadie superior a nadie más. Simplemente la humildad. La humildad. Pues muchas gracias y te esperamos bajo. Sí, nos esperamos bajo. Ven aquí. Ven aquí, no te me vayas. No, si a ti no te digo, María José. Bueno, aquí tenemos a Chema. Chema, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos tu presencia en el concurso. Bueno, vengo realmente a mirar y a ver a la gente y a ver qué tal lo hacen y a coger ideas. Y a coger ideas. ¿Y para ti qué cualidades debe tener una Miss y un Mister Ciudad de Valencia? Aparte del físico, por supuesto. Bueno, el físico es como todo, ¿no? Hay que tenerlo. Sí, hay que tenerlo, pero hay que ser, pienso, divertido, ¿no? Hay que saber tratar a la gente un poquito. Y ser natural. Y ante todo, exacto, ser uno mismo y ya está. Pues muchas gracias y nos vemos luego bajo. Hasta luego. ¿Cuálidades debe tener un Mister Ciudad de Valencia? Cualidades, no sé, te tiene que gustar, que se note que te guste cuando tú estás desfilando. Y un poquito el cuerpo, cuidarte un poquito, pero tampoco mucho. Y nada más. Pues nada, os dejamos. Vale, muchas gracias. Como veis, son unas sensaciones, unos sueños, unas ilusiones, que esta noche se desvelará quién es el Mister y Miss Ciudad de Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Mister Ciudad de Valencia 2013. ¡Gracias! 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 Miss Ciudad de Valencia 2013. 13 es, va a girar con el número 9, Eus Gira Diopérez. 13 es, va a girar con el número 9, Eus Gira Diopérez. 14 es, va a girar con el número 9, Eus Gira Diopérez. 14 es, va a girar con el número 9, Eus Gira Diopérez. 14 es, va a girar con el número 9, Eus Gira Diopérez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!